Llegados a junio del 2014, llegamos a la conclusión de que el señor Intendente Llure recaudó en pesos una suma que, convertida a dólares, nos da aproximadamente 500 millones de dólares. Nuestro planteo es el siguiente, si al 10% de ese monto, al Diego, como dicen hoy los chicos, lo hubiésemos destinado a vivienda, tendríamos 2.000 viviendas ya construidas, terminadas. Si al 10% de ese monto lo hubiésemos destinado a crear una planta municipal de asfaltado, serían 50 millones de dólares destinados a esa planta. Tendríamos asfaltado buena parte de la ciudad, tendríamos asfaltado toda la costanera y a futuro hay que empezar a pensar en asfaltar los caminos vecinales que traen los productos verdes a la ciudad, porque ahí está en juego la cuestión alimentaria. Cuando hay barro, cuando no hay camino para traer los alimentos, tenemos problemas de abastecimiento. Entonces, el mensaje a los vecinos es felicitarlos por su cultura tributaria. Los río Cuartenses son buenos pagadores de 10 puestos. Segundo, el municipio de Río Cuarto no necesita pedir dinero para hacer la obra pública que necesita. Y tercero, empezar a pensar con sentido estratégico. Nuestros abuelos pensaban la obra pública para sus hijos, sus nietos, la pensaban así en años, no para la próxima elección. ¿Por qué digo esto? A nosotros el asfalto negro nos cuesta una determinada suma de dinero, pero dura 5 o 6 años y hay que estar reafaltándolo. El hormigón armado, el hormigón, el concreto, cuesta unos pesos más, pero dura 100 años. Entonces, cuando pensamos con sentido estratégico a futuro y utilizando bien el dinero, el dinero está. Río Cuarto es un municipio que tiene el dinero necesario para hacer su infraestructura básica y vivir en una ciudad de más calidad de vida.